Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título el pacto de Abraham. Vamos a ir al libro de Génesis y vamos a ubicarnos en el capítulo 12 y los versículos 2 y 3. Dicen así Encuentra con su hijo Abraham y le dice que en Abraham serían benditas todas las familias. Para eso por supuesto había que llevar a cabo una acción de parte de Abraham. ¿En qué consistía esa parte? Génesis capítulo 12 y versículo 1 Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es interesante como el Señor en este caso le promete bendición a Abraham y le promete bendición a la familia también de él Y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Qué gran privilegio, qué gran honor el de Abraham. Pero había que dar un paso de fe, un paso de fe y ese paso de fe debía traducirse en obediencia. Es decir, salir de un lugar para ir a otro lugar que incluso no conocía. Ese es el acto de fe, ¿verdad? El acto de fe se muestra con la obediencia al Señor, aun cuando no se conoce el futuro, cuando no se conoce lo que va a venir. Por eso Génesis, el capítulo 15 y el versículo 6 dice de la siguiente manera Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó, dice. Creyó. Si hay algo que tiene que ver con el pacto entre Dios y la raza humana, es precisamente que el ser humano debe creer. Debe creer. ¿Por qué? Porque el Señor cuando hace un pacto, él se compromete y lo llevará a cabo. Hará la parte que él tiene que hacer. Y la parte del hombre es precisamente creer, es tener fe en ese Dios, es creer. Por eso en Gálatas capítulo 13 y versículo 29, se nos habla a nosotros y se nos dice Y si vosotros sois de Cristo, que así lo creemos y gloria al Señor por eso, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué bendición estos versículos. Somos herederos también y hay promesas para nosotros y nosotros ahora somos de Cristo. Y si somos de Cristo, dice hebreo, ciertamente linaje de Abraham sois. Dios, qué interesante, qué interesante. Reflexionemos ahora para llegar a una conclusión. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y él tiene un pacto con la raza humana. Y él tiene una intención de seguir relacionándose con sus hijos, con sus redimidos, con sus salvos. Y él tiene muchas bendiciones, las tiene en promesas. Y esas bendiciones pueden llevarse a feliz término y pueden traducirse en realidades. Una vez que nosotros podamos creer en el Dios de pactos, Dios de Abraham. ¿Cómo está nuestra fe? Estamos creyendo en las promesas del Señor. Que el día de hoy podamos decir, Señor, ayúdame a creer. Señor, ayúdame en el desarrollo de mi fe. Aumenta mi fe. Y en el nombre de Cristo Jesús, muchas bendiciones se llevarán a cabo. Con la persona nuestra, con nuestra familia. Y muchas familias serán benditas por nuestra fe en el Señor. Soy tu amigo y servidor, el Pastor Eberro Berro. Y te recuerdo que, si confesamos nuestros pecados a Jesús, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.